¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal nuevamente. Estamos hoy día aquí en la Universidad de San Marcos para el examen del día de hoy, domingo 12. Así que nada, estamos con un poco de frío, pero vamos a ir en el camino calentándonos y vamos a ver qué tal el video de hoy. ¿Por qué tenemos las sorpresas? Corriendo, corriendo. Ahí están, ahí están, corriendo. ¿Cuándo no? Tarde, tarde. ¡Vamos chicos! Ahora sí, los chicos ya entraron. Han llegado unos tarde, como podido ver, y ya no se permite la entrada a nadie más, pero ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer durante estas tres horas de espera para los chicos, mientras esperamos las entrevistas también. Así que, vamos a ver. Ahora, bueno, como pueden observar, los padres están esperando prácticamente las tres horas del examen y un poco más. Están en espera de los chicos, algunos pues están recibiendo lo que son los volantes de las academias por si no ingresan. Que ser malo es un poquito, pero es la realidad, ¿sí o no yo? Pero, bueno, darles toda la confianza a los chicos que están postulando y darles la bienvenida a todos los cachimbos ya que han dado su examen en los días pasados. Y obviamente ya eso se siente la satisfacción, me lo van a ir contando también por los comentarios. Y bueno chicos, vamos a seguir esperando, ya falta poco para que puedan salir y seguimos por aquí dando vueltas y vueltas. Y obviamente haciendo un poco más de, a través de las experiencias. Sí, así. Ok, youtuber, no sé quién será, pero por si me ves algún día, hola, te he grabado. Y aquí hay otro youtuber. Posiblemente se trate del animal más vago de toda la creación. La especialidad es no hacer nada. Duerme por el día, duerme por la noche, duerme, duerme y duerme. Esto es cuando la mamá no le tiene fe a los hijos. Ya están buscando institutos, ya. Por acá las academias aprovechan. Por si no ingresan. si no bloom. ¿Hasta el rato? Aquí estamos con una postulante recién, ¿cuál es tu nombre? Stacy. ¿A qué carrera postulada? Ingeniería de Seguridad en el Salón de Trabajo. Algo así, creo que soy yo. ¿Y qué tal más o menos te pareciera este examen? ¿Qué tal la expectativa, lo difícil o algo? Creí que iba a ser más difícil, pero con la pandemia y todo eso, como que le he perdido el ritmo, entonces me falta un poco de tiempo. ¿Pero crees poder alejarla o todavía? Claro, con fe, con fe. La fe es la última que se pierde. La fe es lo más bonita, así que yo sé que sí lo vas a hacer. De verdad, hay que hacerte muchos éxitos y si por A o B pasara y esto va para todos, no se rindan, esto no acaba aquí. Recién empieza el maldito. Claro, claro. Dale, gracias. ¿Cuál es su nombre? Maricelo. ¿A qué carrera postulada? Genería ambiental. ¿Y qué te ha parecido este examen? Que estuvo regular. ¿Expectativas? ¿Cómo ha resuelto el examen? Bien. Sí, creo que sí, con los puntos he estado ahí. Sí. ¿Es la primera vez que postulas? Segunda. Segunda vez. ¿Qué va a los piojos? A ver, sí. ¡Ya! ¡Bien! 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 Claro, amigos. De hecho, hemos especializado los exámenes presenciales, definitivamente. ¡Bien! ¡Un gustazo conocerlos! ¡No, un profesor profesor, profesor! Valentino, profesor, un consejo para las chicos que van a la carrera de salud a todos ellos. ¡Ya, para empezar genios, toda carrera de salud es una carrera de vocación. Empecemos por eso. O sea, no es una carrera que tú ingresas y vas a decir... Oh, no. Voy a ver si adentro me gusta. ¡No, no, no! Es una carrera vocación, porque muchos cometen errores, por ejemplo dicen no me alcanza mi puntaje para medicina no me alcanza, me meto a tecnología médica sin ofender, por si acaso no lo tomen a mal pero entiendes, si tú querías medicina vas a tecnología médica no le vas a encontrar el gusto porque no es lo que realmente quieres y como les digo toda carrera de ciencia de la salud es de vocación porque uno, requiere de mucho tiempo para estudiar, dos, mucho tiempo que tienes que dedicarle, ya sea al internado, a las prácticas o lo que fuera, y tres, necesitas también el soporte familiar porque más de una vez se van a dar cuenta que ustedes van a decir esto no es para mí, esto no es para mí porque tiene muchas cosas para hacer mucho estrés, cosas que presentar y de verdad, y si no te gusta vas a buscar un pretexto para dejarlo por eso les recomiendo, si tú quieres medicina dale hasta el final, quieres enfermería dale hasta el final, quieres obstetricia no importa lo que digan, dale hasta el final de verdad, y cuando pasen 5, 6 o 7 años y termine la carrera y digas wow, lo logré, te vas a dar cuenta que has tomado la decisión correcta exactamente, eso es lo mismo que le decimos cada día pero que no se rinda, si o lo que siga igual, invitarles también que sigan su canal el profesor, siempre ayudando a clases ahí seguimos, gracias profesor que nada Lola, que gusto conocerte gracias por ver el video Gracias por ver el video.